Vamos a ver el libro, eh Vamos a enfocar Mirá que bien que filma Este es por el entorno de YouTube ¿Quién está por ahí? A ver, saluden, saluden ¿Quién está por ahí? Hay dos personas, grandes, grosos A ver Pasame que voy a poner la cara un poquitito Están escuchando dos personas No, 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 no ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No puedo abrir el chat, eh No puedo abrir el chat No sé si están escribiendo por ahí A ver, pasame el cómic Bueno, compra comiquera Esto, señores Regalo Miren lo que es esto Miren lo que es esto Para los saludos es el miércoles El miércoles es mi cumpleaños, chicos Ya saben, eh Si me quieren regalar algo, ya saben Estoy acá en la rural Gracias, mi amor Miren lo que es esto Espectacular La edición absoluta Bueno, los despido Después transmito de nuevo Ahí está Ahí está Y ahora no sé cómo cortar ¿Cómo corto esto? A ver Bien, y por acá Bien, y por acá